Probablemente llegaste hasta aquí esperando escuchar la furia de 700 de 60 caballos de fuerza en acción, así que voy a comenzar con eso. Si algo me gusta de los Muscle Cars es que son la excusa perfecta para que los ingenieros de la marca se vuelvan locos. Acelerar en estos autos es como echarle una menta a una Coca-Cola, sabes perfectamente lo que va a pasar. Mi nombre es Gerardo García, estás en Motorpasión México y hoy vas a conocer al Ford Mustang más brutal de la historia. Se dice que los Muscle Cars son potencia desbocada, que solo saben ir en línea recta y que si van trazando curvas es porque van drifteando. Pero por lo intoxicante del sonido de sus V8 y su demencial capacidad de quemar llanta, les perdonas lo difícil que les pueda resultar pasar por curvas. Sin embargo, si lo que buscas es desempeño, necesitas algo más que solo músculo. Y para esta generación, Ford no solo quiso crear al Mustang más poderoso de la historia, también al más capaz. O al menos tan controlable como puede hacerlo un auto que envía 760 caballos y 625 libras-pie al eje trasero. Antes de llevarlo a la práctica, repasemos rápidamente la teoría. Domar a este auto requirió un hardware muy especial. Estamos hablando, por ejemplo, de un diferencial Torcent de deslizamiento limitado y también de una transmisión automática de doble embrague de 7 cambios desarrollada por Tremec específicamente para este modelo. Su premisa es muy interesante. Cambios en solo 80 milésimas de segundo. Yo sé que no llega a reemplazar el sabor de una caja manual tradicional, pero este Shelby busca cierta cordura dentro de sus prestaciones demenciales. Y si quería mejorar sus tiempos en pista, tenía que sucumbir ante una transmisión automática. Su apariencia matona también tiene una razón de ser. No solo busca imponer respeto, y vaya que lo logra, sino también cumplir funciones específicas. Ya te imaginarás el calor que genera un supercargador de 2.6 litros y un V8 de este calibre, que además es capaz de girar a 7500 revoluciones. Por ello es que la superficie de ventilación del cofre es de 5602 centímetros cúbicos. El kit aerodinámico no solo es para decorarlo, en realidad tiene una función, genera carga a altas velocidades. En otros mercados hay un kit opcional todavía más extremo, está hecho con fibra de carbono y vamos a encontrar, por ejemplo, un enorme alerón capaz de generar 250 kilos de carga a 290 kilómetros por hora. Los rines, en ese caso, con ese kit opcional, son también de fibra de carbono. Dicho todo esto, ajustemos cinturones y vamos a darle. El apetito de este V8 es una locura. Su mejor momento está por ahí de las 5.000, 7.500 revoluciones, donde además el sonido es espectacular. Pero incluso a bajas revoluciones tiene una capacidad de aceleración, de pegarte al asiento impresionante. Es un motor muy enérgico, muy elástico y bueno, al final no esperaba menos tratándose de un V8 de 5.2 litros. Debo confesar que es un auto al que le tengo mucho respeto y es que llevarlo al límite realmente requiere de manos habilidosas. Su entrega de poder es tan violenta que ni el diferencial Torsen ni los neumáticos Michelin Pilot Sport 4S son capaces de plasmar el 100% de la energía sobre el asfalto. A ratos llega a sentirse que hay más poder que tracción y bueno, eso significa que hay que ser bastante mesurados con el acelerador. A pesar de que el impresionante sonido del escape, pues te invite a quererlo llevar siempre hasta el fondo. Le toma solo 3.5 segundos llegar a 100 kilómetros por hora y el cuarto de milla lo completa en 11 segundos. Vamos ahora con la transmisión y es que su ejecución es perfecta. Siempre coloca la aguja en el rango correcto de revoluciones, en el punto exacto del tacómetro en el que debe ir. Como si ya se conociese el trazado, sabe muy bien nuestras intenciones con la cantidad de acelerador o de freno que vamos metiendo. Todo lo hace con bastante sutileza, entonces no llega a descontrolar al auto. Y miren que estamos hablando de una transmisión que trabaja con una cantidad de par apabullante. Por eso es que hasta cierto punto combino una transmisión automática en lugar de una manual. Porque así puedes concentrarte en saber a dónde quieres llevar el vehículo. En lugar de andar pensando si quizás el cambio de marcha que vas a hacer terminará descontrolando el eje trasero. Habrá quien sea capaz de domarlo con caja manual, pero yo creo que la mayoría de sus clientes le van a sacar mejor partido a su coche con esa transmisión automática. La dinámica de este Shelby GT500 también sorprende, ya se entiende bien con curvas. No es el Moscow Car que solo quiere llevarse los récords de aceleración en cuarto de milla. Ahora también quiere colocar su nombre entre los tiempos más rápidos en una pista. La dirección tiene el peso correcto y es extremadamente precisa, obediente hasta en el más útil de los movimientos. Pues como lo amerita un vehículo casi de carreras. El paso por curvas es sobresaliente, sí se llegan a sentir las transferencias de peso, pero lo hace con bastante aplomo, no te llega a sacar de la trayectoria. Hay que mencionar que no es para nada un vehículo ligero, esta versión del Mustang pesa 1900 kilos en báscula. En Estados Unidos hay un paquete opcional con fibra de carbono que sí le llega a restar algunos kilos, pero bueno, al final no hace milagros. Los frenos Brembo son de 6 pistones al frente, 4 pistones atrás y brillan no solo por su capacidad de morder y de detenernos, sino también porque son incansables. Y en un vehículo para pistas, esa es una cualidad súper importante. Si acaso, algo que no me terminó de fascinar es el recorrido del pedal, el tacto del pedal, que no tiene nada que ver con la capacidad de detención, pero bueno, es importante mencionarlo. A resumidas cuentas, este Shelby GT500 mantiene ese carácter rebelde que tanto nos gusta de un Muscle Car, pero a la vez llega a ser obediente como lo necesita ser un auto para pista. Este carácter polifacético puede llegar a ser la envidia de algunos deportivos europeos. Es cierto que no llega ni persigue el grado de precisión de quizás, no sé, un Porsche 911 GT2 RS, pero sí que mantiene la compostura en pista y tiene la gran virtud, por así llamarlo, de poder volverse loco. Al final puedes dibujar donas con mucha facilidad, ganar el cuarto de milla y hacer un ruido espectacular. Y que no es que el Porsche 911 GT2 RS lo haga mal, pero no es tan delirante como este vehículo. Entonces tienes un poquito de lo mejor de ambos mundos, pero bueno, la balanza se sigue inclinando definitivamente hacia prestaciones de locura. Este Mustang es más que solo la máquina. Al momento de su creación, Ford buscó cuál era el límite entre un auto de carreras y uno legal para calle. Y justo en esa frontera colocó a este Shelby GT500. Por ello encontraremos todo de lo que hemos hablado hasta ahora, pero también comodidades y tecnología para el día a día. Vamos a ver qué hay adentro. La configuración de equipamiento también tiene algunos elementos muy enfocados a pista. Tenemos, por ejemplo, las Track Apps que te permiten medir tiempos de aceleración. Te cambian incluso la manera en que te presentan la información en el cuadro de instrumentos digital. Eso está muy interesante. Pero también tenemos habilidades para el día a día como conexión Wi-Fi, infotenimiento con pantalla de 8 pulgadas, compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay. También hay sonido van a no lo que se den de 12 bocinas, monitor de punto ciego, espejo retrovisor antideslumbrante automático. En fin, es un vehículo sí casado con las carreras, pero también que busca ser lo más cómodo posible en las calles. Una cosa bien interesante que destacar es que, como se habrán dado cuenta, el escape es escandaloso como pocos. Y pues imagínate que un día vas a salir de casa a 5 de la mañana, como hoy que tuvimos que madrugar, y pues vas a despertar a tus vecinos. Entonces tienes distintos tonos de escape, por así decirlo. Tienes un modo silencioso, un modo normal, un modo deportivo y un modo exclusivo para pista, que prácticamente le quita todos los filtros para tener un sonido de esos que te erizan la piel. La cabina se viste con lo esperado en un vehículo de este nivel. Vamos a tener un volante forrado en alcántara, algunos detalles en fibra de carbono en el tablero. Vamos a encontrar también unos asientos deportivos tipo cubo de muy buena sucesión lateral. Van firmados por Recaro y bueno, en fin, es una cabina bastante interesante. Tenemos algunos gráficos también como pues tradicionales de Mustang. Sobre todo en la visión deportiva tenemos como el tacómetro horizontal, que nos recuerda de algún modo como a esta vieja escuela a la que tanto anhela este coche. De aquí a la cabina quizás solo hay dos aspectos que no me terminan de fascinar. Unas son algunos acabados y es que bueno, al final por muy Shelby GT500 que sea, no deja de provenir del Mustang y no es que eso sea malo, al final los acabados de Mustang son correctos. Pero sí que en un coche ya de este nivel encontrar algunas piezas rígidas como la de acá o de esta zona, quizás desentona un poco con el precio. Pero bueno, hay que recordar es un vehículo enfocado totalmente al alto desempeño, no a un cliente premium. La otra cosa que no me fascinó es el selector de cambios, que no es una palanca, es una perilla. Entiendo que no hubiera una versión con transmisión manual, pero sí que me hubiera gustado que le dejaran la palanca, este sabor a tradición de mover la palanca en un muscle car. Y no tanto esta perilla como el saborcito high-tech, quizás lo entiendes en un skate, por ejemplo, pero no sé si en un Mustang. El Mustang más poderoso que ha salido de una fábrica de Ford fue toda una sorpresa. Mantiene el carácter rabioso que esperas de un muscle car de este calibre, pero a la vez ejecuta las instrucciones con una obediencia poco habitual en este tipo de vehículos, con fama de rebeldes. Este juguetote tiene cierto sabor exótico, en parte por su precio que lo coloca en ese bando, pero también porque vas a ver muy pocos en la calle, por su nivel de desempeño y también por el alto grado de personalización. En su paleta de colores encontrarás desde los tradicionales negro, gris, plata, hasta colores vibrantes como azul, naranja o verde, y además le puedes poner franjas ya sean blancas, azules o negras. Mi nombre es Gerardo García. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte. También pásate por los comentarios a platicarme qué te pareció esta bestialidad de Muscle Car. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!